Los habitantes del barrio La Onda participaron de una reunión con funcionarios del gobierno local en la que le reiteraron a la administración municipal los problemas que tiene esta comunidad por las continuas inundaciones que se presentan en la Carrera 15 con calles 30 y 30B. Desde hace 20 años, los habitantes del barrio La Onda en el norte de Fuga han sufrido las inundaciones a causa de los represamientos de las aguas lluvias. Lleven a poner tablitas a ver cómo nos defendemos del agua, cada cual se defiende a su manera, a veces cuando es muy duro, el agua está para adentro. Según afirmaron los habitantes de ese sector de la ciudad de Fuga, desde hace varios años vienen pidiéndole a la administración municipal una solución a esa problemática que tanto los ha afectado. Que hace 20 años les estamos bregando para que nos hagan la forma de sacar esas aguas de acá, que no nos inundemos porque uno pierde sus enseres y hasta ahora no hemos podido hacer nada. En la tarde de este martes, los moradores del barrio La Onda se reunieron con representantes de la administración municipal y de la empresa Aguas de Fuga, donde socializaron la posible solución a esta problemática. Van a ser unas pompeyanas, un sumidero transversal, unas espinas de pescado, que son también una especie de sumideros que direccionan las aguas al caudal de La Onda. Se espera que para el próximo martes 17 de abril se realice una nueva reunión donde se cuente con la presencia de los secretarios de Movilidad, Obras Públicas y los representantes de la empresa Aguas de Fuga, para llegar a una solución y pactar las fechas de inicio de esa importante obra que beneficiará a los habitantes de ese sector norte de la ciudad señora.